Música Este ritmo sensacional, vamos todos, todos bailando Este ritmo sensacional Vamos todos, todos bailando Vamos todos, todos bailando Vamos todos, todos bailando ¡Ey! ¡Hora más! ¡Se quitamos el inicio! ¡Nos amigos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Voy! 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 ¡Vámonos, vámonos a favor! ¡Ya! Si te gusta bailar con banda De algo a teca me cantarán Si te gusta bailar con banda De algo a teca me cantarán Vamos todos, todos bailando Vamos todos, todos bailando Vamos todos, todos bailando Vamos todos, todos bailando ¡Ey! ¡Voy! ¡Voy! ¡Venga, venga, venga, venga Si les gusta hablar con el viento ni de brazos colombianos Si te gusta hablar con el viento ni de brazos colombianos Vamos todos los gozos bailando, vamos todos los gozando Vamos todos los gozos bailando, vamos todos los gozando Caballeros, una noche, desde la tierra nos duele por dos seres Aquí está, lo que te gusta, de sabor, de sabor Oh, 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 oh Sa, 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 sa Como siempre, como siempre La caja de la cajera La cajera La cajera La cajera Vamos, vamos Llevo el sabor Y enviamos un saludo para toda la raza De Galmejante Que ya se encuentra presente Que ya se encuentra presente